Un nuevo video para el canal y hoy estoy con mi amigo Alejo ¿En serio estás muerto? No me dejó matar nada Ok, muerto ¡Hostia! ¡Eh! ¡Se va corriendo! ¡Qué tramposo ese! ¡Qué tramposo! ¡Se mató! ¡Se mató! ¡Qué feo! ¡Se mató! ¡Se mató! ¡No se me va! ¡Se me va! ¡Toma! ¡Lo maté yo! ¡Toma! ¡Pum bitch! ¡Aquí me toca el color verde! ¡El amarillo! ¡El amarillo! ¡Aquí me toca el color verde! ¡Aquí me toca el color verde! ¡No da nada! ¡No da nada! ¡No da nada! ¡Imagínate que nos den una habilidad nueva! ¡Aquí me toca el color verde! ¡No! ¡Que ladrón! ¡Toma! ¡No! ¡Toma! ¡Masichorro! 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 ¡No me llevo! ¡Masichorro! ¡No me llevo! ¡Masichorro! ¡Masichorro! ¡Toma! ¡No! ¡Ah, ya! ¡Eso es mío! ¡No me llevo! ¡Toma! ¡Masichorro! ¡Me robaron la vida! ¡Eso me va a haber salido! ¡Muy va! ¡Muy va! ¡Muy va feo! ¡Que era uno! ¡Ahí está! ¡Está allá! ¡Lo vieron conchito acá! ¡Ahí está! ¡Toma! ¡Lo maté yo! ¡Lo maté yo! ¡Oh, yeah! ¡Lo maté yo! ¡Ha sido muy malo! ¡Vamos, tia! ¡Vamos, caral! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Siempre hay que disparar por ahí! ¡Que disparan a ese lado, tia! ¡Yo voy para acá! ¡Tengo un poquito de la... ¡Yo no tengo la... ...¡Un poquito de la... Me caigo Mentiroso No, los gatos me están matando Pero matando Dios, me mataron Esa que me acaban de pegar ahí Fue demasiado duro lo que me vieron ahí Dale Alejo, te estoy viendo Alejo, quedas solo tú No Gente, los gatos se están poniendo duros Esta vez ya no Alejo Uh, Dios Uh, Alejo Como se están poniendo los gatos Asistencia Uh, 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 uh Oh, toma los dos Este es mío, no, me mataron Me maté yo, te hago por ti Ok Alejo, te estoy viendo Vamos Alejo Tú puedes Alejo Ahí está Ahí está No, a ver No, a ver No, a ver Vamos, Pablo ¿Viste? Me gusta la vida No lo tienen No lo tienen Porque las Oh, sí, ganamos Seis estrellas Seis estrellas ¿Cuándo es esto? Ok Ok Otra, otra, otra 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 Ocho mil monedas Nueve mil monedas Oh, ahí sale mi nombre Tiago Guarduola 26 En el primer lugar Oh, yeah Voy a abrir un sobre de herido Bueno, me quedo que no voy a hacer el sobre de herido Yo voy a, yo voy a abrir un sobre Uy, bueno, al menos Ah, se demora un montón a encargar la tienda No me carga Y me carga cuando justo cuando se acaba la tienda No sé, nos tocará gatos, dinosaurios, no sé Que nos toque Gato Gato ¿Por qué siempre me toca rosa a mí? A mí me toca el morado Bueno, a mí me me tocó, ¿no? Creo Sí, nos toque el mismo Sí, nos toque el mismo Siguiente rosado Cuatro contra cinco Ah, dos, cinco, cinco Arriba Vamos, chaval, otro polvo ¿Ok? Sí Uy, Dios, qué hacker es ese ¡Ey, qué hacker! ¿Cuál? ¡Está en contraguida en el muro! ¡Muere! 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 ¡Me morí! ¡Me quedó uno de vida! ¡No! ¡No! ¡Dios, solo queda uno! ¡No matamos a ninguno! ¡Un gato! ¡No! ¡No! ¡Dale, Ale, hay que jugar en serio! Estos gatos quieren... No, los dinosaurios quieren pelea ¡Ay, que pañuelo en serio! ¡Ajá! Esta vez tú lo buscamos ganar Pero no llegó ¡Ajá! Porque en el anterior Ganamos, pues ¡Vamos, chaval! No, ahí se murió un gato ¡Ah! 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 ¡No! ¡No me dejan matar nada! ¡No maté nada! ¡No he hecho nada! ¡Oh! De los gatos tú eres el único que ha matado Solo quedas tú, Alejo, otra vez ¡No me maté nada! ¡Dios! ¿Qué? Es que, mira Cuando le disparamos Siempre les queda Un repiquito de vida Siempre Y uno se fue Se fue uno No, ellos son uno más No, perdimos ¡Vamos, chaval! ¡Vamos, chaval! Ponemos pecho, ¿vale? Ok Es que lo peor Es que todos vienen juntos ¡Aguerra! ¡Pero por qué! ¡Por qué! ¡Ya no me dejan matar nada! ¡No me dejan matar nada! ¡No me dejan matar nada! ¡Ay, Dios! ¡Alejos! ¡Pero, Mari! ¡Puta madre! ¡Perdimos! ¡Nos ganaron el... ¡Mira! ¡Nos han ganado las tres rondas En este re chiquito tiempo! ¡No me dejaban a mí Hacer nada! ¡Dios, guata! ¿Fue el único que maté? ¡Sí! ¡No vale! ¡Sí, pues no se vale! ¡Oh, no! ¡Maché uno también! Y uno más... Que den un puesto más alto Sí, y que den un puesto más alto que tú ¡Dios! ¡Nosotros somos los únicos Que hemos matado De nuestro equipo! ¿Qué es lo que decimos ahora? ¡Está más bueno! ¡Está rinostauro! ¡Quieren más vida! ¡Eh! ¡No! ¡No me! Me sacaron de la partida, Alejo ¡No me voy! ¿Ya te vas? ¡No! ¡De la partida! ¡No, si vos no quiero jugar! ¡Ok! Y me sacaron de la partida a mí ¡Oh! ¡Pero tengo para mí los cofres! ¡Oh, oh, oh! ¡Sí! ¡Pero ya lo había el cofre! ¡Oh, eso! ¡Es chibi! ¡Es chibi! Toma, tío Ok, espera Vamos a Ya ¿Y vamos acá? Sí Ok Uy, cierto, me olvidé que estaba grabando Cargar Y se me... Ahí está ¡No aparecimos! Dime que estamos desde el inicio ¿Dónde estamos? Derrotan a todos los gatos ¡Sí, vamos ganando! ¡Sí, toma! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Toma! ¡Falta uno! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ahí está! ¡Sin asistencia! Voy matando a tres Muy bien Alejo, tú estás yendo solo Acá estás Acá estás ¡Muerto! ¡Muerto! Gracias.